I put your new 4 G's on the G I jump into the bloody bottoms it's on the knee That's how my niggas got it out the streets I keep a hundred racks it's out my G I remember hitting them all in the O.T. Nah niggas can't ask a call cause I'm all in Vámonos de fiesta factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta factory Pero lleva mucho botiquín